Buenas noches Me ha cagado en la báster Me he quedado dormido Uff Uff Uy Vale, vamos a jugar un poco al Kainest A ver Lo tenía que ir instalado, deshace la hostia Ay, vamos a ver Display Hombre, no me toques la polla Hombre 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 Olé Olé por ti Oscar Pardo Es puto amo Puto amo Tengo miedo Point and click Vale Ay ay Lea bien Pum 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 La Bratara Hut Correcto Ahem Ryan Cooper Nicholas Pichoff Y Christopher Pichoff Jejeje Crystal Pichoff Joder hay toda Una stirpe ahí De Pichoff Debería de apagar la luz esto La cámara Mira la cámara No puedo No puedo Debería de apagar la luz I've never wanted one I had a plan And this wasn't part of it Relax I promise this won't hurt a bit How would he know Thanks Just a few more items to check off And we can start Name and ID Hadley 14-0 31-21 Zero-nine And the procedure Is being paid for By a third party Yes They No explanation needed No family listed No family It's just me A special order here Ah That's for me Right then Let's begin Nurse Now Count back from ten Ten Nine You'll be just fine Sweetie Eight Seven Toma ya Aquiles Buenos tío Que tal hombre Aquí estamos Hola Ay tío Me quedé Uy Me fui Me eché a dormir un rato Y a las nueve menos algo Hasta las once Digo Ya un par de horas Luego ceno Y me pongo Cago en la puta Y me desperté A las dos y pico La mañana Cene Baje a las perras Y Y bueno Luego estuve aquí mirando A ver Hay que jugar Hay que no jugar Oh god Where am I What did you do to me A ver tío La semana santa macho Ayer Ayer Ciclón ayer Por la noche tío Pero bien bien Please Please Ay caramba Me he dejado marchar Pero yo tampoco sé No me responde Mañana tengo Comilona tío No puedo Cuidarme mucho Tengo que fijarse El que no llora en la mamá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Joder 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 Oh me si Oh Pues déjate que me saques ahí Al bebé Una preñada chaval ¿Qué haces? Besando la preñada ¿Y viste que? Pregnante I am pregnant This isn't right Sabe bien Fallo de extracción De lútero Madre mía Tracciones y dos a lútero Se te agarra Déndome Esto Fallo de extracción Esto es crazy Esto es bad shit crazy I am crazy Unico tema Quería meter una soda Le querían rajar Y sacar al bicho Que iba dentro Lo único que hace ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Aquí con la Que mal Caíne Está prácticamente pegada Qué bien, ¿no? Pantalla holográfica No hace nada No hace nada Es No hace nada No hace nada No sé, eso es como una aventura de terror, tío, pero... La verdad que no me estoy enterando de nada, eh... Acaba de empezar, tío, sé tanto como... bueno, un poco menos... Básicamente iban a... O sea, íbamos a parir en un escenario completamente distinto a esto... Y de repente todo se fue a la verga, en vez de estar en la clínica esa futurista o lo que fuera que tuviéramos... Son unas perenales, sí... Son unas perenales van a ver... Puro... Paso del... Pueblo... Blah, 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 ¿qué no hay? Sí, las zonas perenales... por llegar... Espera, anda, déjame mirar los controles... A ver si... No me dejan, no hay control... Jeje... What the fuck are you doing? No, 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 no... Pongo una aventura gráfica... Pegozada... Pegozada, Pegozada. Pegozada... Madre... Pegozada... Este lo vivo... La preñada, la protagonista, chaval Cosa curiosa, ¿verdad? Eso suele venir Cuidado porque me acabo de dar cuenta que no baje el volumen al puto juego Claro, por eso no me di cuenta Tengo que ir puesto el volumen bajo El que da el brazo a las pajas Vale, este texto podía salir arriba Ah, en el medio tío, es que salga ahí abajo a la derecha Me toca la polla Es la peor Aquí tío El sitio que puedo Bueno Quieren que salte Ah, espérate, me deja guardar Ah, vale Mira No, no, será peor, pero a ver Ahora qué Ahora estamos en un cuadradito Pero qué es esto No mames Vale, fuego Ay, madre ¿Quién le apreñó al tío? Pues no lo sabemos No tenía familia Y solo ya se había apreñado directamente No tenemos constancia Igual fue una paloma Pues oí Madre Lo que acabo de dar La peor tío Madre Espello Madre Madre Cacho Culo Que tiene Y barrigo Así Parece una especie De Tiranosaurio No sé cuál es esa Mira tío No parece un Tiranosaurio Solo le falta la cola Y te pones un poco así delante La madre ¡Eh! Ojete, el primero ojete que vemos Está vivo Ah, no sé, no sé ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Está oscuro aquí No, no, no.. No puedo ver a ti ¿Quién eres? ¿Por qué? ¿Por qué puedo ver? ¿Qué ha sucedido con mis ojos? ¿Dónde estás? ¿Qué son tus sentimientos? Mis manos... Mis pies... Mi esposa... Mi esposa... ¿Qué? Nada... ¿Dónde estoy? Ok, ok... Keep calm... La más suerte, por favor... A la ONU... Sí, ahí te puse en Discord... ¿Qué coño es esto? ¡Me cago en Dios! Sí, pues... Estaba ahí un poco ya... Perjudicado, eh... Estaba ayer... Jajaja... 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 Estuve ayer... Jajaja... 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 Con caracho... Me invito a cenar... Tenía ahí la cena... Vienes a sacar unas perras y demás... Me voy para allá... Para seguir con el güey... ¿Dónde está esta puta mierda? Estuvimos ahí chumando tequilón... Hay una botella tequila... Nos bajamos ahí... A... A tragos, ¿oíste? Y estuvimos viendo el directo otra vez del... 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 Del pinturillo... Vaya risa, anda... Y los acertaba, eh... Acertó ave... Cucaracho... Me cago en Dios, chaval... No me jodas... Pero como... No puede ser, tío... Para la por distraerme... No sé qué coño... Jajaja... Aquí a los terminales... Vamos allá... Necesita... PDT... Activa para hacerse al terminal... A ver... Tenáculo... Ahora, ¿quién te va a hacer aquí el telaco? No, no... Puedes de activar... Puedes de activar... Puedes de activar... Ándale... No sé si es como funciona... Eh... Tío... Oye... Tenías que saber, eh... Que lo miramos... Para culturizarnos, lo miramos... Tenemos un ganchito ahí para... Para las operaciones, tío... Cerrado... 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 Acceso... Acceso... Aquí, The Nine... Puta madre... Buenas... Ya, tío... ¿Qué pollas hay que hacer aquí? Vaya... Vaya... Yo también me pongo unos juegos... Para un sábado por la noche, tío... Jajaja... Me cago en Dios, chaval... No... 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 Jajaja... El altar me han echado de destruidor... Uh... Caramba... Bueno, vamos a dar la vuelta a ver... Sentaculos A ver Hago una mierda por aquí, detenáculo Mío Ah, sí, ya sé cómo son esas cosas Las juegan así y hacen Y las dejan colgando así para Vamos allá La cacerola A ver Tengo una cacerola A ver Tengo un perico Qué tío Qué tío Es que tío ¿Qué me manda por este puto juego? Qué manda las gafas a tomar por culo, tío Vale No pasa nada Está bien que lo abartes, pero no Tengo una... Mira Un contenedor De proteína en polvo abierto No me la deja comer a mí mismo No me la deja comer a mí mismo Eso suena raro, eh Está muy raro Cállate O sea, Omnitool ¿Esto dónde salía, tío? Salía de algún juego, eh También, eh Ayer Se le ocurre algo, tío Camino El fuego ¡Esto! ¿¡Pero! ¡¡Gracias! Deja poner aquí el disco duro No No, deja Me estoy rayando Buscos elevados ¿Cómo se llama? Como el Walking Dead, que te ponemos puntitos Para A ver, tenemos pocos objetos Está claro que tiene que ser algún objeto de este En algún lado No No me he contado como follón Por eso cucaracho, tío Ya me estoy rayando Por eso lo decía, tío A ver, solo tengo un disco duro Que yo pienso que es mi historial, ¿no? Estos médicos son pacientes, supongo que serán los míos Y esto, ¿qué es? ¿Qué es esto? Una lata de proteínas, tío A estas alturas de la vida, ya Mira cómo va la señora Esta señora está ya A chalo, ¿eh? Llegué por aquí, mira Pollo naco, que si aquí están los pro vida Y están los nazis pro vida Que las llaman de todo Bueno, es otro puto país Comando Yo no me preocupo de eso Es ilegal el aborto Entonces ya está Lo ocurre en ellos Aquí ya tenemos lo nuestro Saliente Caímos de aquí Vale De arriba Vamos arriba Subimos un nivel más Y luego se desplomó Y caemos aquí abajo Está todo destrozado Todo ardiendo Ah, mire Aquí hay saliente Que es por subir ¡Oiga! Por aquí se puede subir ¡Ándale! Es que claro Estas aventurillas En las que no te marcan A lo que tal Como el Walking Dead Pues... A ver, a ver Alice está enferma Anoche de cepill Pero antes de contarle Un cuento Dice su tío Y sus mechones se caían Esta mañana Estaba parida de mi móvil Pero tengo una peluca Madre Dice que la comida En las instalaciones Es mala En las instalaciones Es mala A ver Commander Me estás hablando De un país En el que es obligatorio Votar Yo no tengo nada más Si se obliga a votar Es que claro Tú estás pensando Como si fuera España Evidentemente Hay derecho a abortar Pues tenemos que tener Derecho a abortar En todo el mundo Porque no somos Todos el mismo país Pues bueno También en Afganistán No voy a por vino Anda Néstor Derecho a abortar Derecho a abortar Derecho a abortar Derecho a abortar Derecho a abandonar Derecho a abortar Derecho a abortar Derecho a abortar Bueno, tú estás hablando, Commander, porque naciste en España, en Cataluña. Si hubieras nacido en Nueva Janistán, pues ya te digo yo, si te podían obligar o no te podían obligar. A tenerlo, a no tenerlo, o a matarte a ti y al feto. Es claro. Es otro país, yo no me meto en historias de otros países. Y menos pensando como si fuera como aquí. De todas maneras, no tienen... Estoy hablando de civilización, no, pero... Bueno, chicos, que no tienen democracia, pues que lo voten y lo pongan ellos, tío. Que no lo sacaron, pues mira, lo vuelven a intentar. Buenas, cobra. Bien, cobrita, bien. Pues estaba... Me he quedado dormido hasta las dos y pico de la mañana, tío. Me levanté. Cacho pazo, Marquen. A ver, es que me liáis, eh. Déjame leer este puto texto de una puta vez, tío. Gracias. 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 Jovencito se nos queda lejos Como si los condones, la pastilla del ayer Y el diu no existieran ¿Ves? Es que Es que ¿Para qué coño estáis discutiendo Estas putas mierdas que me distraís a mí? Joder Mira, el que se quiera quedar embarazada Que se deje que se la echen dentro Y el que no, pues que no se la echen dentro Tío, ya está A ver si se hace una broma A Caín que se la instalaciones Lucia es Alice Era Alice Dios mío No te pides, Commander Pero trago en Dios Es off topic La ley del aborto en otros países ¿Cómo, cómo? A ver, no Es posible que soñase esa parte De su vivisección Pero los gritos y las lágrimas Y la forma en la que los órganos brillan Bajo las luces quirúrgicas Parece tan real Y algo más que un poco erótico Just chatting discord, come on Bueno, eso cuando surge de trans Surgió el otro día No, ha surgido todos los días Aparte que el otro día Estaba ya rayado yo del juego Acá bien Bueno, entonces Lo siento Solo Parece que está salido No, ya Anif No Monta Lo siento Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah, tío. Ah, pero no me la deja coger. Hostia, tío, ¿qué tal que me la dejaría coger? O sea, llevármela. Pero es como el móvil, ¿eh? Ya, tío. Brazo. No me jodas, tío, no me jodas. ¿Qué tengo ahora? Vamos. La intuición en el culo, me tira. Pasa. No tengo rato. No tengo puntero. No mami. No tengo puntero, ¿ves? Ahora. Y... No, el juego no. Hostia. Matarme, por favor, ¿eh? No me deja ni salir. No me pongo ventana tampoco. Joder, macho. Se me desapareció el cursor. No entiendes nada desde que entré. Bueno, pues... Me parece bien. Tranquiles. Ya, estoy sin río. Pum. Pum. Pum, pum. A ver, ¿qué más ajustes hay? Ponido. ¿Informe de bug? Sí, pues ya mirás. Porque yo no vi. Bueno, mira, me he guardado aquí. Me guardé yo. No, no he guardado. Brazo. ¿Dónde podemos sacar esa mierda del brazo? Mira, es... Abrir. Vale, eso no necesito el PDT. Nada, son cinas que se hacen por culo. No, 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 no. No, 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 no. Brazos. Una referencia aquí. Personalidad. Una referencia. Una referencia. No Por arriba Ya tengo el cuello cuco, tío La PDA no Yo creo que no Además no es una clave Son puntos de esos, tío Hoy texto Texto, texto 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 Gracias Es que no es de dibujar es de pulsar digo yo no a saber que es un brazo un fuck you el fuck yo nunca falla esto tiene que ser eso tiene que verse por algún lado por algún lado hay ese patrón aquí pero dímelo amigo amigo piensa como si fueran números mátame por favor a dónde es el 5 de la mañana un sábado tiene que haber una mierda y 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 claro hay otros hay otros que si esta es la siguiente y no perdón si esta no es la siguiente entonces si que esta en algún lado y no me estoy dando cuenta piensa en números cuando es el día de la madre puta idea porque además en todo en cada país otra puta basura tío ay es en mayo mayo y y y y y y y ya lo sé pero no sé si valdrá igual no vale para nada eso tío o no y sí y bye y y y o y y y No, no puede ser Eso te estorro, tío Y lo leí, son todo A ver, tres columnas ¿Así? No Estoy mirando aquí por si hay algo o otra cosa Pero yo no lo veo, tío ¿No se ha desbloqueado? No sé Por este brazo, supongo Que era el brazo de las operaciones ¿Qué es eso? Ah, mira lo que pone aquí Esto es una puta pista Mira ¿Lo veis? Yo soy subnormal Mira 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 que tengo la mano y mira lo que sale ahí O sea, que en verde salen pistas Eso lo vi antes verde Pero no sabía qué cojones era, tío Madre mía Madre mía Aquí era donde empezó Aquí empezó, ¿no? Feo Rewards Las guayas Sí, pero había que poner Pero no ves que salía aquí una cosa verde Tío, hay que estar atentos a esa mierda Bueno Aprender un poco a Acostumbrarse mejor A ver cómo te habla el juego Fíjate Bueno Bueno Esa era la cuchilla Lo verde era una pista Lo verde era la pista, tío Que te decía lo que tenías que usar ahí Lo que pasa es que yo no sabía qué coño era, tío Porque me dio ahora por fijarme en ello Y es que antes Antes tenía esta cosa Antes la tenía así O sea, ya la había visto esta ¿Cómo? La PDA Arriba, dices Arriba estaba la mierda verde, la lata Y la PDA La PDA ya está revisada Ahora texto Texto vario De los experimentos de aquí La Manolina La Mina Sí, era la PDA Sí Ahí salían los testorros estos Y las pruebas Que hicieron con esta tía Le iban a quitar a la hija Bueno, al hijo Bueno, al bebé Va a seguir con sus perimierdas La Bruntanga Bueno, volvemos a traer esta mierda Ah Yo quería abrirla Forzarla La pieza azul Qué pieza azul No, pues estamos como antes Lo que pasa es que ahora tenemos Un pincho Me la dejo usar Ah No Corro Hay veces que corre Y hay veces Que va La entorra Y me desespera No, no va a funcionar Otra vez de paseo No necesariamente No necesariamente No necesariamente Olé Está pasando Está pasando Las de calle No necesariamente Están sin piernas ahí Vacilando Y vacilando de pollón Es terrible Este hombre Menudo follador Si no tiene piernas Mi ojo No sé ni lo que tiene No sé No sé qué acabo de hacer Jajajajaja Calvi Jajaja Ah, mira Le podemos dar aquí Calorcito Al follador Haciendo No sé ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé 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 ¡Ven aquí, putito! A ver, Gochu Anillos perianales ¿Para destruir esto? ¿El sello o nada? ¿Qué es esto? ¿Tornillo? Ah, que necesito una llave Vale Acá la tienes, la llave Voy a usar la pierna de este como llave ¿Cuál es la pierna? ¡Esses la pierna! ¡Esses la pierna! ¡Esses la pierna! ¡Esses la pierna! No me hice más este puto Muérete ya, venga Dame tu pierna Coño ya Sí, eso intento Pero no me dejas ir de 90, tío No es en cada ¿Buena? Dios mío Te voy desde aquí al pobrecito, eh Pobre hombre Esta pierna te la vamos a curar Estratos de placenta A ver si te cambio algo Por desactivar el núcleo Pues no Y aquí Tampoco Pues no tengo ni procedería, eh A variar Pero déjame guardar No me pase como antes El sabe es punto bro ¿Lo visteis? Punto bro Me joder Pero es Es 5 Yo creo que Lo voy a dejar aquí Para un día por la tarde Para un día por la tarde O más temprano Porque me has quitado la cabeza La gilipollá Paso de Voy a cambiar de juego Un minuto Y estoy de vuelta Señoras Ya veréis que rico O no O no Un minuto Guéis 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 Guéis